Hola, queridas familias, niños y niñas de Ares, Cervás, Louvre y Limodre. A partir de ahora estaré aquí con vosotros, en la catecasa, así que os voy a indicar lo que podréis encontrar en este blog. En las pestañas superiores, clasificadas por edades, encontraréis materiales para los más pequeños, vídeos, canciones y fichas interactivas, ya veréis qué fácil es de hacer. También están alojadas, más a la derecha, fichas en PDF, por si las queréis descargar, y es que sé que algunos las preferís así. Veis que parece una página con puzles, todavía hay pocos, pero ya veréis que se irán incorporando más. Estad atentos, porque probablemente vayan apareciendo nuevas páginas por aquí, con cosas seguro que muy chulis que sé que os gustarán. En la columna de la derecha, está la Biblia interactiva del MEC, que muchos sé que ya conocéis. Sabéis que está llena de actividades, y además, ahí está el famoso juego de las estrellas, con el que podréis disfrutar mucho aquellos que tenéis hermanos o hermanas. A continuación, algo fundamental, la catequesis interactiva completa del catecismo Jesús es el Señor, de la catequesis de Galicia. Ya veréis, os encantará. Y más abajo, muchísimas actividades. Espero que me sigáis cada domingo a las doce. Y estad muy atentos a la página principal, porque algunas veces os propondré retos, ya veréis, para aquellos, por supuesto, que queréis participar. Y ya sabéis, estaré siempre aquí, todos los días de la semana y a todas horas. Si queréis contactar conmigo, mi correo es catecasadeares.com. Hasta pronto.